Por las grandes penas que tengo Que me maten y que no se van Yo levántate durante mis manos Esta copa de rollo champán Los invito conmigo a beber Que bebiendas se habrán de apagar Los detalles de amores perdidos Que suelen los ojos de llanto mular Yo sabía otra vez sin beber En la fuente de tus labios rojos Y en la luz de tus lágrimas y dos ojos Muchas veces de amor me embriague Pero amigo, el día me olvidó En el final cristal de esta copa Me parece que veo la boca Y que mil veces mi boca me son En mi alma queda el destello De mi amor que no sirve jamás Y por más que lo intento no puedo Esa luz que me quema apagar Si esta noche borracho me ven A mi mismo me quiero engañar Es por eso, amigo, que invito Me vamos, me quiero aturder con champán Yo sabía otra vez sin beber En la fuente de tus labios rojos Y en la luz de tus lágrimas y dos ojos Muchas veces de amor me embriague Pero amigo, ella me olvidó En el final cristal de esta copa Me parece que veo la boca Que mil veces mi boca me son Que mil veces mi boca me son